¿Lo vas a leer bien, eh? ¿Qué es eso? ¿Eres doctor o qué? Estamos haciendo el guión y no lo entiendo ni más. ¡Feliz año 2024! ¿24? Pues a mí no me gustó este cabrón. Ah, sí, ¿cierto? Porque sea 25, 26. Pero no 2020. Amigos, ¿cómo están? Ramón Frank de Cocamping Valladolid y Cristian Franco. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas bien gachas. Me dejó el COVID, me dejó una novia, mi José Pina. Hasta la novia de Cristian lo dejó. Oigan amigos, pues nada, a sus amigos de Cocamping, en este momento visitándolos a ustedes en sus teles, en sus computadoras, en celulares, para desearles un bonito año, Cristian. Ojalá, porque ya esto, ya no, no, ojalá, pero hay que tomarlo todo bien, con risueño. Bien cantimblas de amadre este. Es que por lo que pasa, este, sí, 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 todo. Samy, ¿qué pasó? Amigos, pues queremos hacerles un videíto para los que nos siguen, para los que nos han ayudado, para los que realmente se han puesto la playera de Cocamping. Porque va a ser un video un poquito largo, pero el que nos ve, nos ve, y el que no nos ve, no nos va a ver. Pues sí, ni modo. Vamos a comenzar este video platicándoles, aunque sea rápido, porque un año difícil, pues no se puede explicar tan rápido, Cristian. Son muchas cosas las que pasaron, son muchos, muchos problemas, pero esos problemas los tenemos que poner todos en vida. En vida, es verdad. Como por ejemplo, Cristian, ¿qué te parece si comenzamos con algo que nos gustó, que nos dejó una amistad increíble, que nos dejó mucha gente, más seguidores de lo que imaginábamos? Rayaduras afuera del camping, güey. Ah, sí, es el que te amo, Luisito, le ponían y me hubo un... ¡Eh, la visita de Luisito Comunica! Ahora sí vienen los ch... ¿Qué pasa, amigos? Los saludo desde mi habitación de hotel, que en esta ocasión ha sido un automóvil antiguo. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis crex? Y vamos a estar dando el tour del hotel, este concepto, con el buen Ramón. Esa fue una... empezamos bien el año con eso. Muy bien, muy bien. Un día me habla una persona y me dice, oye, necesitamos pues casi todo el camping. Nada más va a ser una persona y yo dije, ¿una persona para todo el campamento? ¡Extraño! Y bueno, pues resulta que sí, era porque era Luisito Comunica y había rentado casi todo el lugar para venir al campamento. La verdad es que nos la pasamos muy bien, exceptuando que nos pintaron las paredes, Cristian. Sí, que nos ponen ahí, que nos ponen ahí, te amo, Luisito. Y miren, 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 como si no fueran ustedes ahí a despintarlas. Es que fue una locura, chicos. Había quedado yo con Luis, que pues no íbamos a subir absolutamente nada, pues para que la gente no... para que lo dejaran descansar. Ajá. Y aparte vivir ese tipo de experiencias. Pues hasta a Cristian le tocó ser guardaespaldas, ¿no, güey? ¿Qué onda guardaespalda? Estoy aquí, chinga aquí, porque si no, es un pedo. Saludos a los chavos. Hola. Fue una locura, chicos. Gracias a Luisito, pues nuestras páginas crecieron. Ya estaban bien, pero crecieron muchísimo más. Muchísimas reservas. Empezamos a tener gente que quería venir, que nos decía... Oye, por cierto. Luego llegaba gente tres, cuatro días después y... Vimos que estaba aquí Luisito, ¿dónde está? Y Cristian... Ya se fue. Pero no me está mintiendo, pues... Ay, pues ya hace cuatro días, hombre. Así que un saludo a nuestro buen amigo Luis, que de verdad es una muy bella persona. Después de esta buena suerte que tuvimos, que vino Luisito y que, por cierto, otros youtubers quieren venir y artistas, en esas andamos. Nada más que termina esta locura, que ya saben, que nos cierran Valladolid y el camping. Salimos nosotros a comprar unas cosas y de regreso piedras. Y ahora, zanjas. Por cierto, para los que me preguntan el por qué no abro el camping, pues aquí está la respuesta. Una zanja de un metro y piedras y árboles tirados. ¿Y ahora qué hacemos? Dije, ya no cerrar, ya no podemos entrar a nuestra casa, ¿o qué? Literal, así fue. Yo me acuerdo, de repente llegué y vi que estaba un camión tirando piedras aquí en la entrada del campamento. Y dije, pero te vete, ¿por qué? Pues así nos mandaron, para no decir nombres. Ajá. Y ching, pues nos cerraron. Y le dice a Cristian, pues vámonos. Vámonos a comprar cosas. Cuando regresamos, ya estaba cerrado. Entonces, pues ni cómo pasaba, ni que tuviéramos un 4x4. Porque el avión, por cierto, no sirve. Entonces, no podríamos venir volando, ¿no? Y lo peor, lo que más le dolió a Cristian, y que hasta la fecha no lo ha podido superar. No lo superó. ¿Qué es? La ley seca. La ley seca. O sea, cuando tienes una pandemia y muchos problemas, bla, 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 pues algunos agarran que el cigarrito verde, que otros pastillas que los doctores te dan, que otros, pues le entran un chorro al ejercicio. Al ejercicio. Pues nosotros nos gusta el ejercicio. Bueno, ahorita no sé qué tanto. Pero. Veme de perfección. Esa es culpa de la pandemia. Pero, la verdad es que una copita de vino y una buena cervecita de vez en cuando, Cristian. Cómo no, qué va. Con tanto estrés. Luego yo estaba en la casita del árbol, todo ahí tembloriento, por frío y por tanta cosa que vivimos. Que, ay, yo decía, una copita de vino. Y entonces, Cristian intentó conseguir la caguama más cara de la vida de Cristian. 150 pesos, ¿pueden creerlo? Dije, no. Ahí es que se me quitan las ganas ya de tomar. Después que todavía la ley seca estaba, pues dijimos, oye, Cristian, pues vamos a hacernos unas carnitas, ¿no? Porque esto de la pandemia. Hola, amigos, a todos. Aquí en Ecocamping. Ya está, solo yo y mi primo. En un momento más, un en vivo. Un en vivo en Ecocamping, Mayadure. Váyanse para allá. 15 minutitos. Pues no va a durar mucho tiempo. No, hombre, 40 días. No, hombre, vete a comprar unos cortecitos. Un pollito. De apaterones. Un hombre que empezamos con ganas y todo. Y luego, de repente, ya que se acaba la cuarentena. Y que sigue, y que sigue. Y dije, ¿y ahora? Ya nos acabamos lo que teníamos. Porque pensamos que otra vez iba a regresar la normalidad. Y, pues, íbamos a tener una entrada de dinero. Y, pues, nada. Chicos, miren, nos acaban de traer despensa. La verdad, les seré súper sincero. Anteriormente trajeron despensa y no la quisimos agarrar. Pero ahorita, de verdad, con toda sinceridad, sí la necesitamos. Que, por cierto, quiero ser sincero con ustedes, chicos. Eso de cuarentena, para mí, con mi mente, según lógica, es, oye, pues, cuarentenas o 40 días. 40 días. Pero ahora resulta que no es así. Que a una cuarentena se le llama así, pero en realidad puede ser muchísimos días. Ajá, hasta años. Este, casi un año completo. Y entonces, pues, nos quedamos sin dinero. Pues, lógico, después de pasárnoslo a todo dar. Yo me acuerdo los videitos que subíamos en la alberca. Amigos, les presento Reflexiones con Cristian Franco. Luna, luna, dame una tuna. Porque la otra que me diste, se me cayó a la laguna. Con una botellita. Bueno, amigos, vamos a vivir esta cuarentena con estilo Cristian Franco. Comiendo carnes todo el día o cosas verdes, verduras. Pero son, ah, por cierto, son caras también las verduras. O sea, comer de manera vegetariana es muy caro. Y más aquí, el que seguramente no sabe decir, ay, Ramón, ese no sabe. No, cálmense, porque no viven aquí. También son caras. Y no te llenan tanto y acá al rato tienes mucha hambre. Y más cuando estás limpiando el campamento, etc. Pues entonces, Cristian, con el vecino un día, me dijo, oye, Ramón, fíjate que esas cosas se comen. Y yo le dije, hambre, que se van a comer. Mijo, te lo juro que se comen. Miren, amigos, a todos mis amigos ciclistas y que les gusta el campo. Oh, ¿ustedes habían visto estos arbolitos? Bueno, dice mi primo que se llaman chochas. Y aquí al lado mi vecino tiene. Y entonces mi primo le pidió permiso. Y dice que nos las vamos a comer, ¿verdad, Cris? Claro, claro, nos vamos a comer. Y eso es una pita que le sale una flor que se llama chocha o flor de izote. Y en Tamaulipas es muy rica. Es muy, muy, muy rica esa flor. La comen mucho. Y aquí el vecino le digo, oye, no me las puede regalar, pero eso no se come. O tú regálamelas. Pues, cómetelas, te las regalo todas. Pues, estuvimos comiendo casi un mes y medio puras chochas. Y qué chocha con huevo. Huevo, con unos palitos, con carne, con tomatitos, ¿no? Hasta helado hice. Un helado de chochas. Ya las tenemos aquí en nuestra agüita hirviendo. ¿En serio un helado? Sí, un helado de chochas. No se pierdan la receta. Y con carne que nos regalaban, ¿te acuerdas? Ah, sí, nos regalaban la carnicería en sueño. Amigos, otra vez, aquí estamos con el chef Cristian Franco. Agradeciendo a carnicería en sueño. Carnicería en sueño Valladolid. Que nos apoyó con carnita. Nos hablamos y nos dijeron, ¿cómo andan de comida? Pues, les platicamos la verdad. Que, por cierto, cerró. ¿Cerró? ¿Qué la chica? Fue un sueño. Solamente fue un sueño y cerró. No, pues, lo siento, amigos, la verdad. Y aparte, también comíamos, pues, de nuestra huerta, Cristian. Teníamos una huerta atrás que con Cristian habíamos trabajado muchos meses en ella. Y, pues, teníamos que papa, sandía, elotes. ¿Qué más teníamos? Chile habanero. Chile habanero. Tomates. Calabaza. Maíz. Pápalo. Y todo país, ¿eh? O sea, todo lo que le llaman natural. La verdad es que riquísimo. Y, de repente, que nos llegan. Que nos dicen en internet y en televisión. Van a tener unas tormentas y va a haber mucha agua. Va a ser agua fuerte, pero dispersa. ¿Qué dispersa? El manto freático es el agua que tenemos abajo del subsuelo. Este subsuelo ya está lleno. Esto pasa porque ha llovido muchísimo aquí en Yucatán. De hecho, ha llovido como nunca. Chicos, ¿cómo están? Pues, hoy nos encontramos en el paso que ahora sí está deprimido. Mira nomás qué triste está este paso. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hasta Valladolid, Yucatán. Estamos ahora en Mérida, en las nuevas atracciones de Mérida, Yucatán. Llamada Los Lagos de Pensiones. Me dice mi amigo que grabe aquí adentro para que vean. Miren, el único que no está sufriendo es el perrito. Porque todo en la casa, él está sentado en la silla. Ahí nomás. Seis días, día y noche, lloviendo. Qué barbaridad, chicos. Esto ya parece chiapas. No. Y las goteras de tu cuarto. Cristian adentro de su cuarto. No puedo creerlo. En mi cuarto tenía cascada, jacuzzi. Todo lo tenía. Dormía bien fresco. Es que Cristian vive en un remolque que está súper cómodo. Tiene todo ahí adentro. Clóset y es térmico. De verdad, está muy cómodo. Y yo vivo en la casa del árbol. Y así las cosas en ecocamping. Que por cierto, nos decían. Oigan, y si tú vives en la casa del árbol, ¿dónde vive Cristian? Oh, es que querían venir una noche. ¿Qué les importa? No, es mi primo. Es mi primo. Ya se los dije. Bueno, pues en la casa del árbol, como llovía tan cañón. Cristian con sus goteras y yo con mi verdín. Toda la casa del árbol, pues es de madera. Se ponía verde toda, chicos. Entonces, terminamos durmiendo en la palapa. En la palapa. Seis días con la ropa ya podrida. Tenis podridos. Por ahí debo tener una foto. De los tenis echados a perder tus botas. Todas mis botas se hacían así. Sí. De verdad, vivir en la selva es de campeones. No todo el mundo aguanta, se los juro. Pero lo peor de eso es que cuando íbamos a comer de nuestro huerto. Pues, ¿cuál? Pues todos seis días, día y noche lloviendo, pues todo se ahogó. Todo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues con tristeza tengo que anunciarles. Que casi el 80%, si no es que más de nuestra plantación, ha muerto. Se ha ahogado. Y entonces empezamos a comer palomitas. Ay, sí, chicos. Yo soy eco-friendly, ustedes lo saben. Pero el hambre es cabrona. Yo no quería pedirles apoyos a ustedes, seguidores. No quería pedir más apoyos a la familia. Porque ya estábamos hasta el tronco. Y pues, ni modo. De repente me dice Cristian, primo. Este, allá hay unas cosas que vuelan que saben muy ricas. Y dije, no, hombre, ¿cómo crees? Como al segundo día, que ya de verdad el hambre estaba muy canija. ¡Pum! Y pues, ni modo. ¿Qué más? Sí. Me da pena decirlo, pero me da más pena no comer. Y bueno. O mal necesario. Después de eso, y gracias a la naturaleza de alguna de otra manera comimos, pues viene la parte seria, ¿no? Mandamos nuestras condolencias y luto a todas las familias que han perdido gente en esta pandemia. Nosotros, desgraciadamente, mi mejor amigo falleció, una persona de mi edad, de hecho creo que era dos años más chico que yo o algo así. Un primo que también quería muchísimo. Mis tíos, tus amigos, mis amigos. De cuánta gente. Un abrazo, Cristian. Un abrazo fraternal de todo respeto a toda la gente que ha perdido seres queridos. Y entonces, viene la apertura. Nos dicen, ¿saben qué? Ahora sí ya pueden abrir. ¡Ay! Con ganas. Y pues empezamos a ver, a agarrar de dónde y empezamos a comprar muchas cosas que se necesitaban para abrir. Porque con todo esto de la pandemia, teníamos que tener gel, cubrebocas. ¿Lo del cuarto COVID? Un cuarto COVID. Imagínense, me puse a construir un cuarto COVID y todos los bochos, pues un poquito más grandes sus techos para que la gente no estuvieran juntas. ¿Te acuerdas? Todos los techos empezamos a ponerlos para que cada quien tuviera su área y no se fueran para otros lados. Los baños, cada quien va a tener su propio baño. Hola, señor. Yo tocar y no abrir nadie. Temperatura. Ah, muy bien. Ahora sí. Pásale, pásale. ¿Puedo bailar y jalar el tapatío? Limpie sus manos, cochenes. Por favor, nunca se quite el tapabocas. No, yo lo tengo aquí todo tatuado. Esta regadera es de usted. Oye, espérense, señor. Señor, acuérdense que los baños no son compartidos. Esto se llama Seguro y es Seguro. Compramos la maquinita esa. Sanitizada. Sanitizada. Que, por cierto, le explotó a Cristian un día. ¿Cómo? No, mejor se va. No, porque es locura. ¿Qué cosa? Y ya después que tenemos todo eso, dije, ahora sí, vamos a abrir. Y a los tres días que nos dicen, ¿saben qué? Ya no pueden abrir otra vez cuarentena. Y luego, ya hemos gastado un chorro. Que, por cierto, si tú, que me estás viendo, te debo. Aguántame tantito, porque en verdad, esto ha sido bien complicado. Gracias a mucha gente que nos ha apoyado, Cristian. Qué bárbaro. Espérenos en el 2030. No hay de otra. Y luego, pues nada, al final, abrimos. ¿No? Ya con todas las medidas que nos pidieron. Y más que otra cosa, también nosotros nos tenemos que cuidar, hombre. Es lógico. O sea, por más. Siempre lo he dicho yo en mis videos. O sea, no es lo mismo un hotel que su dueño vive en Dubái. A un hotel donde el dueño vive ahí. Donde los dueños están ahí. Claro. Donde se tienen que cuidar y tienen que tener todas las normas por seguridad propia. Nomás, con esa lógica no hay más. Y abrimos, ¿no? Ay, ¿qué me va pasando con su toalla acá? No, me está bien, me pasa nada, me está bien. Va a ser famosa la de la toalla. No, no, sí está bien. Y entonces, pues nosotros ya felices de que ya podíamos tener un poquito de gente. Que por cierto, gracias, de verdad. Porque si mucha gente ha estado duro que quiere venir y etcétera. Y de repente nos dicen otra vez. Les va a llegar una tormenta. Tormenta. Tormenta aislada. Tormenta. Al final tormenta. Chubasquillos ahí leves. Dijimos, pues no va a pasar. Ahí te va tu tormenta. De verdad, chicos, que esto no es nada gracioso. Sin embargo, quería enseñarles nada más el poder de un huracán. Y esto que ven aquí lo hizo la tormenta tropical. Ahora imagínense si nos viera pegado el huracán categoría 4. Que se nos destruye el campamento. Todo lo que habíamos construido. Lo que nos habían prestado. Todo lo que se había hecho en muchos meses de mucho estrés. Y mucho trabajo. Se hizo pedazo. ¡Amá! En que dijo, no, que en una tormenta, ¿cuál? Se convirtió en un huracán y todos los dos. No, no era huracán. ¿Cómo que no? Oye, cuánta gente. Oigan, no sean manchados. Cuánta gente en Instagram me pusieron. Ay, exagerado, no es huracán. Porque tú no eres dueño de ECOCAMPING. Vente para acá y platicamos. No, hombre, esta cosa fue un huracán categoría 1. Y fue más fuerte que lo que después vivimos. Y eso va de... Y bueno, pues después, otra vez. Con cabibajos, etc. Pero bueno, al final siempre con este muchacho. Aquí siempre estoy feliz. ¡Perejina! ¿Qué pasa? No sé ni para qué te aplauden. Ay, ya estás bien aplaudida. Perdón. ¿Qué pasa? Pues nada, manta, que llevamos a empezar nuestra meseta de los chiles. Ay, me siento halagada con tanta gente. ¡Qué mule! ¡Un rábalo! Ay, mira, manta, mira. ¿Qué? Mira. ¿Cómo estás, chitomata? Bueno, 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 bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado? Probando, probando. ¡Ah! Ustedes han de preguntar por qué hacemos esto. Es que nosotras hablamos al chile. ¡Óyeme! Bueno, aquí. Ay, no. ¡Se acarga de aquí! No te pongas en ese plan. ¿Sabes qué, chitomata? ¿Qué cosa? ¡Tin, tin, tin! ¿Qué haces? Te estoy dando un chile enojado. Por más que me voy para abajo, me dice, hombre, primo, va para arriba. Es verdad. Y nos ayudaron muchos, muchos amigos de Cancún, Acapulco, Peter. Y bueno, chicos, pues nada, es momento de chambear. Aquí está mi amigo el Acapulco. ¡Acapulco! Saludos a la... ¡Oye, Max! Pues nada, estábamos ahora ya, pues, cortando el árbol. Y pues, ni hablar, vamos a empezar a hacer los trabajos de limpieza. Que hay que ser positivos, ¿o no? ¡A huevo! Luis, uno de Mérida, que era un seguidor, también vino a ayudarnos. Bueno, amigo Luis, muchas gracias por venir a apoyar Eco Camping. Los amigos de Mérida, con nuestra amiga Agüita, que queremos mucho. Los practicantes. ¡Ah, sí! ¡Made! Sí, y la maestra Madre también, o no nos ayudó mucho. Chicos, esto se llama trabajo en equipo. Agradezco muchísimo a toda la gente que vino a apoyarme, que vino a ayudarme. Y aparte que estuvieron ayer con nosotros, cuando esto se volvió una tremenda locura. Le estamos echando muchísimas ganas, muchísimo corazón, para que no sea un pretexto la pandemia. Y que tampoco esto sea un pretexto para seguir saliendo adelante. Gente, señores, hay que seguir trabajando y ser positivos. Que esto continúa. Te adoramos, gracias por tanto. Sí, 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 es verdad. Todos, todos, sí, todos, todos, todos. Por cierto, la maestra que estuvo aquí pagando dos meses, y con dinero de ella, pues pudimos... No nada más de ella, o sea, de varias cosas, pero pudimos salir adelante y comer, etc. Y bueno, pues al final ya, dijimos. Ok, ya, vamos a abrir. Y toma la barbón. Ahí viene otro. Y más fuerte, categoría 4. Que nos dicen. Miren, amigos, les voy a enseñar cómo se resguardan este tipo de cosas que son proyectiles naturales. 4 dijo, no, pues ya se va a llevar todo. Ahí es donde el video ese que dice que se hizo súper viral, donde estoy llorando, y fue verdad. Chicos, hace ratito tuve un en vivo, un poquito fuerte con ustedes, una disculpa. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Lo que dije, lo dije de corazón. Me abrí. Y bueno, van a ver que todo va a salir bien. Estoy segurísimo que va a salir bien. Pues claro, ¿cómo no vas a llorar después de haber hecho un complejo tan complejo y con tantas ganas? Y de repente dicen, no hombre, pues te llega un categoría 4 y pues todo se va a tumbar. De hecho, hasta pensábamos que el avión lo íbamos a ver allá en Cozumel, con nuestros amigos de Cozumel. Al final, pues se fue, lo bueno que se fue, y no pegó. Sí nos destruyó. Destruyó poco, pero no como el otro, porque si hubiera sido cuatro en ambos. ¿Fue cuando se cayeron los árboles de aquí? ¡Se cayó el árbol! ¡Revártalo! No, sí, mañana. ¡Revártalo! Mañana lo vas a levantar, Rey. Ah, sí, también eso. Y todavía no hemos podido ahí, ahorita estamos de hecho tratando de arreglar otro que se cayó y se quedó el tronco. Bueno, es un relajo. Quitamos todo para que no pasara tanto y a volver a arreglar. Arreglamos, le echamos ganas, ya no queríamos ni pedir dinero ni nada. Y que nos cae lo otro. Y a la semana nos dicen, ahí viene otro. Y bueno amigos, una vez más, esperando otro huracán. Bueno, ya qué más les puedo decir. Mira, estoy todo sucio, ya me corté. Estoy tratando de... Amarrar láminas, porque quitarlas, ahora sí ya va a ser una locura. Intentar hacer todo lo posible para que sean menos los daños. Creo que la maestra Madre no le va a quedar ganas de regresar a Ecocamping, Cristian. Querías aventuras, querías aventuras. Querías aventuras, maestra. Sí, nada al contrario. Dije, no, hombre. Yo dije, amarradlo. Hasta tomé cerveza. Ay, sí, déjame pasarme el traguito. No, hombre. Fue una locura, chicos. Porque de verdad, no llegabas a una porque ya te caía otra. Y no terminabas de la otra y te caía otra. Y esto era... Tres en un mes. Un cuento de no acabar. Ay, no manches. No, bueno. Oh, Dios. Uf. Pero seguimos aquí, ¿eh? Y de verdad que estas risas que tenemos son risas de que lo logramos, de que lo pasamos. O sea... Salud, salud, salud. Primito, vámonos a trabajar. No nos queda de otra. Limpieza, limpieza. Mira qué sucio estás, primo. Qué barbaridad. Vendemos tu playera. Mira, Rey. Te he visto medio cabizbajo. Mira qué bonito. Este me lo resaltó el doctor. Dice que es un té de manzanilla. Pero que le tenía que poner limón. Entonces, lo tengo que hacer así, mira. Cuás, 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 cuás. Qué barbaridad. Esto no es apto para niños, Cristian. Pero dámelo. Saludcita de la buena, Cristian. Gracias, primito, por estar conmigo. En estas locas y momentos. Estás loco, güey. Gracias. Salud. Porque para qué nos volvemos a llorar. No, hombre. Ya, lo que fue, fue. El presente es lo importante. Y después, ¿qué pasó, Cristian? Viene una parte compleja, muy compleja. Y más para mí. Se me muere mi perrito a la muñeca. Hola, amigos. Quiero contarles algo bien complicado, pero rápido. Hoy tuve la decisión más difícil en mi vida de dormir a mi perra. Bueno, lo complicado es que yo la rescaté y pues ahora yo le digo adiós por decisión propia. Es complicado. Pero bueno, pues a donde quiera que vayas, muñeca, vas a descansar en el camping y seguramente vas a estar muchísimo mejor que aquí. Que sigan cuidando a sus perros, sigan adoptando. De verdad, adopten de corazón porque ellos es el amor más puro que existe. En fin, pues en breves segundos o en breves minutos, perdón, pues descansa en paz. Yo creo que todavía lo siento, ¿eh? Nomás que ya, ya, ya estoy un poquito mejor. Ahora que ya tenemos a la mallita. Ya te regresas a la valla. No cambia a un perro fallecido, pero te aliviana un poquito. Y bueno, pues muñequita en paz descanse, que ya nos vino a asustar ya dos veces en la malla. Sí, era el mismo de mi perro, la vio así en una mancha negra y dije, ¿pero no te acuerdas cómo hizo este? Ah, sí, la malla también agarró y se lo quedó viendo y dijo, como a la cara de ver y se echó para atrás de la malla. O sea que fue muy chistoso, yo no lo puedo negar, muy chistoso. Mi muñequita, un besote aunque no hables español. Y bueno chicos, pues aquí estamos, vivos, vivitos y coleando, engordando. Tú engordando, yo mira, yo puro músculo. ¿Vieron las historias que esto se ponía a hacer ejercicio? Ya no está haciendo nada. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito papi. Eso, mira. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio, eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Pues sí, pues gracias a los huracanes, ¿qué hacía? ¿Arreglaba los techos o me ponía a hacer ejercicio? Lo mismo me han dicho. ¿Por qué no has subido más videos, Ramón, y has editado más cosas? Porque, ¿qué hago? Edito videos o veo reservas o me pongo a construir o... No, hombre. Pero bueno, la verdad es que estamos bien contentos. Y el día de hoy tenemos a unas personas que queremos muchísimo. Ha habido mucha gente en la historia de Cocamping y Cristian es testigo. Él no me creía de las cosas mágicas que pasan aquí. Ahora ya me cree. Tanto los ovnis como cosas que nos han llegado de manera chistosa, como lo que vamos a platicar ahorita. Increíble, ¿no? El avión, por ejemplo, el avión lo conseguí de una manera increíble. Hola, amigos, qué locura. Ahí está la moto. Ahí se alcanza a ver. Detrás vienen los chavos. Estamos en medio de la selva, jalando poco a poco el avioncito. El remolque. Lo que no se lograba. No, si cuando uno sueña, lo hace. Hay que lograrlo. Nomás hace falta creer en Dios y hacer que todas las energías positivas fluyan. Ya tenemos remolque, oficina, casa, todo. Los bochos. Esto ha sido... Tendría que hacer un libro. Pero me encantaría hacer un libro, de verdad, de todo lo que hemos vivido, Cristian. Y hoy tenemos la visita de una familia que queremos muchísimo de Cozumel. Es una familia. Un día llegó aquí, rentó el campamento, casi todo el campamento. Vivió la experiencia y se dieron cuenta que somos bien chambeadores. Hasta, por cierto, nuestro buen amigo Luis y su esposa me decían, a ver, Ramón, ya bájale. Vas a trabajar y trabajar y no paras. Era un diciembre. Era un diciembre. Sí, fue hace dos años, creo, ¿verdad? Sí, hace dos años, más o menos. Perdón, es que aquí está nuestra ayudante, pero dice que no le gustan las cámaras. Más de rato lo vas a cargar. Y, pues, me dijeron, oye, Ramón, ya bájale a tu estrés. ¿Qué necesitas? Dije, es que estoy construyendo una casa del árbol y la violeta. ¿Pero qué necesitas? Digo, pues, no sé. O sea, yo dije, pues, ¿qué les voy a decir? Pues, a lo mejor ellos no van a poder ayudar. Dije, es que necesito unas baterías y unos paneles solares. Y ahí viene otra cosa mágica, güey. Resulta que ellos son distribuidores de esto. Bueno, qué cosa tan loca, güey. Y me dicen, ¿qué crees, Ramón? Pues, como muchos clientes muy amables, nos dan su número. Nos dicen, cuando vayas a mi ciudad, me hablas. Hay unos que se sienten mucho de corazón y hay otros que es como, ok, pues, gracias, ¿no? Muy amable. Pero ellos me empezaron a hablar por teléfono, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿No vas a venir o qué? ¿Es cierto? Así, así, así. Era tanta la insistencia que un día dije, bueno, voy a ir. Al contrario, me sentía halagado. ¿Y qué creen? Pues, nos regalaron paneles solares y unas baterías de un submarino. Sí, como lo escucharon. De un submarino. Ay, qué chismosos son en ecocampio. No me crean. Están las que tiene la casa del árbol. Aquí está la testigo. Soy testigo, sí. Nomás se ríen. Ahorita la voy a sacar. Y nada, pues, la casa del árbol, pues, funciona de esa manera. Y también nos regalaron un calentador solar, etcétera. Esta familia la queremos mucho, no por lo que nos regalan, sino porque es una familia unida, que ante una circunstancia difícil que se ha vivido, siguen estando juntitos siempre. Y que ahora nos vienen a visitar, Cristian. ¿Cómo ves? De rato nos vamos a apapachar todos. Sí, y bueno, pues, nos trajeron también un panel solar nuevecito, enorme, que cuesta una lanota. Los controladores solares, un filtro para la alberca. Para la alberca. Porque sí le batallamos mucho con la alberca ecológica. Nuestra alberca ecológica, señores. Acá están los filtros naturales inventados por mí. Aquí un poquito de oxigenación. Y, por supuesto, pasa algún bichito, cae y comida para mis peces. Pero vamos a seguir batallando por ustedes, chicos. La verdad es que sí. Volvimos a reabrir. Este es un patito, qué chingados de seta. Un gancho. Es una seta, velo, miren. Seta. Parece un patito, qué chingados. Claro que sí, todo es para ustedes. Así que, pues, ahora sí, esperemos que empecemos con un año un poquito no tan complicado. Sabemos que todavía va a haber rachas, pero hay que llevarlas bien. Siempre hay que llevarlas con una actitud positiva. Aunque te esté diciendo, usted siga, no se preocupe. Se los juro que no se está dando cuenta, mi primo. ¿Y saben qué, amigos? Yo quiero finalizar este video con Cristian diciendo lo siguiente. La familia existe. De sangre o no de sangre, siempre va a estar ahí para apoyarte. Solamente se necesita algo que es muy fácil. Que seas una buena persona, que seas una persona honorable y que seas una persona, ante todo, agradecida con la gente que te apoya. Y, por supuesto, también agradecer a Charlie, nuestro buen amigo de aquí de Valladolid, que hasta vino por nosotros en ese momento de pandemia para llevarnos a comprar algunas cosas. Gracias, hermano. Igual a Lucio, a nuestro buen amigo Leo, mucha gente de Valladolid que nos ha apoyado. Gracias de todo corazón. Como mi primo, que me ha apoyado muchísimo en el camping, que ya es parte de Eco Camping. Mi primo es bien malagradecido, ¿no? No, mames, rey. Me hizo un licuado. Mira, mira, mira. ¿Es para hot cakes o es para la mascarilla o qué? No, meche. No te vuelvo a hacer ni madres, cabrón. Mira, 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 mira. Y gente como la familia de Luis, gracias a todos, un abrazo a toda nuestra familia. Y por supuesto, si tienes al lado tuyo a tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, dale un beso de corazón a la gente que quieres. Porque el hoy se vive hoy, mañana. Tal vez otra pandemia se acabó, y quién sabe. Cuídense mucho, saben que los queremos bastante. Y a echarle muchas ganas, este año que viene vamos a hacer lo mejor para ustedes. Así es. Saludo a todos, Dios los bendiga, si creen en Dios, yo creo en la naturaleza, pues crean en la naturaleza. Salud. Y salud. Y pero, espérense, espérense, ni modo, aunque no le guste. Ay, amada, salud. ¿Quieres vivir la experiencia Eco Camping Valladolid y despertar en un bocho, una combi, un avión, una casa del árbol, una casa de campaña o en tu propio remolque? Oye, qué estilo de vida tan peculiar. Contáctanos y pregunta por todos nuestros paquetes.